¡Hola! ¿Cómo están señoras de la moda? Espero que genial. Hoy les preparé un vídeo de una prenda que me encanta y se trata de outfits con sobre camisas y blusas blancas. En verano, cuando el sol brilla radiante y el calor es intenso, es fundamental elegir prendas frescas y cómodas que nos permitan disfrutar de la temporada sin sentirnos sofocados. Una excelente opción para vestir elegante y a la vez mantenernos frescos es optar por una sobre camisa blanca. La sobre camisa y blusa blanca es una prenda versátil y atemporal que se adapta perfectamente a los días cálidos del verano. Su diseño ligero y holgado permite que el aire circule libremente brindándonos una sensación de frescura. Además, el color blanco refleja la luz solar, lo que ayuda a mantenernos más frescos en comparación con tonos oscuros. Esta prenda es muy fácil de combinar ya que se adapta a diferentes estilos y ocasiones. Para un look casual y relajado, puedes llevarla abierta sobre una camiseta básica y combinarla con unos pantalones cortos de tela ligera. Si deseas un estilo más sofisticado, puedes cerrarla y combinarla con unos pantalones blancos o de colores claros, logrando un conjunto elegante y fresco al mismo tiempo. Si te gustaron todas estas recomendaciones que te acabo de dar, pero al mismo tiempo te gustaría seguir mirando más looks y conocer más sobre moda y estilo, te invito a que eches un vistazo a estas influencers de la moda que marcan tendencias con sus outfits. ¡Te van a encantar! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!